Este domingo en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, la música de Tchaikovsky y Shostakovich. La Banda Sinfónica Juvenil del Estado de Morelos, bajo la dirección del maestro José Mauricio Miranda, se presenta en concierto magno en un homenaje a dos de los más grandes compositores soviéticos. Transmisión en vivo desde el Teatro Ocampo de Cuernavaca, domingo 19 de julio de 2015, 12.30 del día. A través del canal 49, canal 154 de Cablemas y por www.imryt.org.